El sábado 14 de octubre se podrá apreciar en una amplia zona del continente americano un fenómeno astronómico que no se veía desde hace 32 años, un eclipse solar, pero el de este 2023 será anular, es decir, la luz del sol no se oscurecerá totalmente como sucedió en 1991. El sol tendrá un anillo de fuego que en algunos puntos del territorio mexicano se verá parcialmente y en Quintana Roo, Campeche y Yucatán casi en su totalidad al 90%. El eclipse solar anular sucede cuando el sol, la luna y la tierra están alineados. Es anular porque la luna no va a alcanzar a taparlo por completo, dejando un aro, un anillo del sol sin tapar, por eso se llama anular. La luna no alcanzará a tapar todo el sol debido a dos factores, la forma de su órbita y la distancia con la tierra. La luna gira alrededor de la tierra en una órbita elíptica, no circular. ¿Esto qué significa? Que entonces a veces la luna está un poquito más cerca de la tierra y a veces está un poquito más lejos. Pero si en ese momento esta luna estaba un poquito más lejos, entonces no lo alcanza a tapar quedando este anillo y entonces sucede un eclipse anular. La trayectoria del eclipse iniciará en el noroeste de Estados Unidos. Cruza por México, sigue por Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Continúa por Colombia y termina en Brasil, para después perderse en el océano Atlántico. La física Brenda Arias señala que en realidad los eclipses solares ocurren con frecuencia, pero no siempre se proyecta la sombra de la luna en zonas habitadas. Si es algo muy bonito cuando la sombra de la luna la proyecta sobre territorio nacional. Aranza Flores, Noticias NMAS. Aranza Flores, Noticias NMAS.